20 segundos para la salida 2 2 2 2 2 2 Tenemos previsión de la llegada en torno a la Ola Italia, van a volar un recorrido principalmente por vida. ¡Felicitaciones! ¡Enhorabuena! 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 ¡Felicitaciones! ¡Vuelven a hacerse! ¡Y muy luchada! Los segundos clasificados llegan justo pocos segundos detrás, también por debajo de las 12 horas. Son los italianos Miquelio Buscacchi y Nadir Madre los que llegan en segunda posición y los que quieren dar un vuelco a la candidatación. Llega otra pareja italiana, dando de alguna manera también puesta la clasificación. Como ya comentábamos, la pareja de Willembo, Mario y Gachet llegaban muy fatigados, así que son los italianos, otra pareja italiana que se hace con esa tercera posición de esta segunda jornada. Vamos a ver cómo queda la clasificación, un poquito cómo ha transcurrido esta segunda jornada y qué tal, bueno, con tu compañero Jaco Germán. Pues la verdad es que ha ido muy bien, estamos muy contentos, la primera carrera que hacemos juntos por equipos y nos hemos entendido muy bien, yo creo que vamos muy contentos detrás de subida y bajada. Y bueno, en la etapa han salido las primeras subidas por pista, muy rápidas, y ya a partir de las primeras subidas, pues con Jaco hemos ido abriendo un vuelco pequeño, pero que nos ha permitido ir tranquilos, sabiendo que teníamos un tabler por fin de ayer, y disfrutar de esa parte, la verdad es que está muy divertida, con estas subidas y bajadas cortas, lo hemos disfrutado muy bien. De cara a tu región, ¿cómo te has encontrado? Bueno, es evidente que te encuentras en un estado de forma estupendo. ¿Qué planes tienes en el futuro de cara a la red de Cubs o de cara al esquí de montaña, viéndote en el estado de forma en el que te encuentras? Bueno, pues sí, el control bien, nosotros nos molestan y es importante. Y nada, ahora de aquí vamos para el Tierra Menta y el Ruto con Jaco y para mi la temporada se termina allí, y yo sé que, bueno, aún quedan descargas muy duras, son muchas fías, y que el nivel va a ser muy alto, entonces, bueno, hemos visto que funcionamos bien juntos y esperando para las próximas. Funciona es de maravilla, ya lo quiero. Muchísimas gracias, Kylian, y bueno, no tenerte por aquí. Primeros clasificados, Jaco, Germán y Kylian Jornet. Jaco, Germán y Kylian Jornet. ¡Enhorabuena, chicos! Este es el podio de la segunda jornada de la fea religión del ámbito interno. ¡Felicitaciones a todos! ¡Gracias 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 a todos! ¡Enhorabuena, fuerte aplauso para estos corredores que las 5 de la mañana salieran para colperar este recorrido de 2.200 metros de desnivel positivo! ¡Hacen un aplauso! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias